Y me dijo, hay que grabar esta rola. Ah, fierro. La grabamos como unas 30 veces. ¿Qué? Porque se llenaba el almacenamiento del teléfono, o porque se equivocaba él, o porque me equivocaba yo. Pero no me gusta batallar con gente borracha. Es el problema, batallar con gente borracha. No voy muy bien, que digamos, porque soy bien bado. La neta, no voy casi a la escuela. Me voy a sacar la espina. ¿Qué rojo del pinche chiquete? ¿Viste o formaste parte de los toys? Porque crees que se empezaron a distanciar, o sea... Y de unas de coco, como que se colgó de las cuerdas, o sea, se enrolló en ellas. No mames, güey. Y se murió. Estamos como en el piso 20. Yo levantaba las manos y la gente gritaba. Y hasta ya se escuchaba la neta. Me dice la muchacha, ¿cuántos años tienes? No, tengo 14. Ah, mijo, te di chiquito. Mira, grabé un video. Lo primero que van a decir es que el chango yo lo maltrato y que no sé qué. Si supieran que el chango vive mejor que ustedes. ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a un episodio más. Estoy bien contento porque el invitado de hoy no lo esperaba, la verdad. Estoy bien contento. La verdad, pues yo lo miraba ahí en los videos, pero pues nunca pensé que hubiera estado aquí, que iba a estar aquí al lado de mí. Y como ya lo vieron en la miniatura, y esto es Jorgeando el Podcast. Y pues bueno, ya sin más show, sin más rodeo, vamos a presentar al invitado del día de hoy. Él es Adrián Malenzuela, mejor conocido como el Pilotito. Un aplauso para los invitados. Muchas gracias, muchas gracias. Qué rollo, compadre, ¿cómo andas? Aquí, al tiro. Muchas gracias por vernos invitado para acá. Este, vinimos desde Culiacán hasta Monterrey a grabar este podcast. No, pues qué chingónoga que haya venido aquí a este lado. No, muchas gracias. La verdad, me siento muy feliz. Este, ¿vas aterrizando? ¿Qué onda? ¿Cómo está? Acabamos de llegar ahorita, Dierzo. Llegamos, este, todo muy bien, gracias a Dios. Me quería dormir en el avión. No dormía o nada, me quería dormir en el avión, pero venía llorando una bebé. Inga, tu madre. De que llore y llore. Es lo peor, ¿no? Que, pues... Pues ni modo, no me acababa de otra. ¿Qué iba a hacer? Oye, pues bueno, ya todos sabemos que eres tal perro tú para las cámaras y... Muchas gracias. Tú nada más cualquier cosita y te agarras, ¿verdad? Es lo que estoy viendo. Pues ahí lo entendemos. No vamos a batallar para cotorrear. No, no. No, ahí nos desenredamos un poquito. Es lo chingón. ¿Qué onda? ¿Te gusta Monterrey? ¿Ya habías venido antes? Ya había venido. Es como la tercera vez que vengo a Monterrey. No conozco mucho, pero sí está muy bonito Monterrey. No, bueno, pues hay que decirle a tu papá mañana a darnos la vuelta. Hay que ir a dar una vuelta a ver qué hacemos, ¿no? A ver qué sale, ¿verdad? ¿Qué has comido aquí en Monterrey? ¿Es lo que más te gusta? Fui a comer algo que se llama... Era un... ¿Qué? Era un chivo, no sé qué. Era un venado. ¿Cabrito? Un cabrito. Por rego. La neta, no me gustó. ¿No te gustó? No, la neta no. Es que yo no sé por qué aquí en Monterrey dicen que es una comida típica de aquí en Monterrey. Aquí en Monterrey es la carne asada. O sea, todos prenden el carbón para todos. Que se murió la tía y que se murió el vecino y que esto... La carne asada. Que porque salió el sol y que porque llovió, carne asada. Allá en Culiacán también es mucho de hacer carne asada, pero nos llevaron ayer cabrito. La verdad no me gustó mucho. Pero allá es más mariscos, ¿no? Allá es más mariscos, pero también es carne. Mi familia come mucha carne. Mi familia come mucha carne, pero también come mucho marisco. ¿Cuál marisco es el que te gusta más? Me gustará más el crudo. ¿Marisco crudo? El marisco crudo. Camarón crudo. Pero mixto, que le echen de los dos. Ay, güey, para que remangue. A huevo. Entonces aquí en Monterrey, aparte del cabrito, ¿alguna otra comida? Pues de aquí de Monterrey nomás he probado algo típico de aquí, pues el cabrito. ¿Y qué es lo que te gusta más de aquí de Monterrey? O hasta ahorita de lo que conoces, ¿qué es lo que más...? De lo que conozco de aquí de Monterrey, lo que más me gusta es las plazas, yo creo. La, ¿cómo? Fashion, no sé qué se llama. Ah, el Fashion Drive. Lo he dicho como dos veces. Y está grandísimo. No sé ni pronunciarlo. Fashion Drive. Es Samare. Fashion Drive. Sí, sí. O sea, como plazas comerciales. Sí, sí me gusta. ¿Has visitado alguna otra cosa, no? No, pero mañana vamos a conocer si es cierto. Ah, bueno, mañana. Por favor, Dios. Bueno, yo estaba esperando que me dijera a las muchachas, pero para que a tu papá no se va a enojar. No, no, no está bien. No, está bien, carnal. Oye, güey, estaba viendo hoy en tus historias, en tus redes, estás perro para el acordeón, güey. Ahí va la cosa, ahí va la cosa. ¿Cómo está el rollo ese? Es que acabo de subir un video que se llama La Canción Acabo de Enterarme. Voy a ir, le voy dando apenas al acordeón otra vez. Me había desaparecido. Tenía como dos meses sin ir. Y el muchacho que sale conmigo tocando la guitarra es mi maestro, de hecho, del acordeón. Ah, ok. En el video, en el último video que subiste, ¿verdad? Sí. Ahí en tu ruido. Salgo ahí para el chimizu. Él me enseña, la neta, toca el acordeón muy chingón. Y me dijo, hay que grabar esta rola. Ah, fierro. La grabamos como unas 30 veces. ¿Qué? Porque se llenaba el almacenamiento del teléfono, o porque se equivocaba él, o porque me equivocaba yo. Sí, me ha pasado, se siente un chingo coraje, ¿verdad, güey? Sí, pero... Apenas tocando hay un perro todo y chingando. Y cuando no graba salen las cosas bien chingonas. Sí. Pero, pero ahí va la cosa, gracias a Dios. ¿Y ese tema es tuyo? ¿Cuál? O es... No, no, es tema de una, de un grupo ya... Ah, ya, es un cover, es un cover. Sí, sí, es un cover. ¿Y por qué nació el gusto de la música? ¿Tienes algún familiar o cómo está? Fidel, este, mi primo de marca registrada. Ah, Fidel. Me toca el acordeón. Y a mí también me gusta mucho el acordeón. ¿Y te gusta ahí cómo le pica al viejo? Ey, a la acordeón, eh. ¿Te ha enseñado algo? ¿Qué pasó? No, es que luego se confunde a la raza, pues. Sí, sí, sí. Un poquito le falta. Hay que dejar en claro que la acordeón. La acordeón, la acordeón. Oye, ¿y luego qué onda? ¿Te ha enseñado él algo? Sí me ha enseñado. Él me enseñó las primeras canciones en la acordeón cuando recién empecé. ¿Te gustaría acá formar tu grupo y todo ese rollo? ¿O lo ves como un hobby? No, lo veo como un futuro. Lo veo como un futuro. Mi papá me dice y mi mamá que le eche ganas. Porque lo estaba hablando con Fidel ayer, de hecho. Sabiendo tocar un instrumento ya tienes tanto así de un futuro asegurado. Ya puedes hacer tu grupito. Aparte te gusta. Sí me gusta. Pero es mucha desvelada, es mucha fría. Fíjate que es lo chingón de un músico. O sea, todavía... O sea, para empezar, ahora vas de fiesta. Estás en el cotorreo, estás trabajando. Y de una que otra cheve. Y luego todavía te pagan, güey. No, pues está chingón, pero no me gusta batallar con gente borracha. Es el problema, batallar con gente borracha. Y en este ámbito de mucho borracho, güey. ¿Cómo le vas a hacer? Se beliquea tomando y está acá mi hijo. ¿Eres bélico o no? No, yo no. ¿Te gustan acá las músicas así de belicona? Sí, sí, pero me gusta escuchar más el corrido tumbado acá. Ah, tipo que de peso pluma y todo ese ruido. Ándale, de peso pluma en la Taracana y todo eso. Qué chingón, qué chingón. ¿Qué hace Adrián en tus tiempos libres? O sea, aparte de grabar, aparte de hacer lo que... De ensayar, o sea, ¿qué hace Adrián? La neta me la llevo en la calle, pero mayormente... Ahorita está algo muy de moda en Culiacán, que se llama pádel. Es como el tenis. Ah, ¿cómo no? Sí, sí, sí. Es como el tenis. Ajá. Entonces, voy casi toda la semana, voy con un camarada. Este, me dice, hey, vamos a jugar a nada, fierro. La neta no es barato el pádel. Una hora, 4.80 y jugamos casi dos horas. ¡Qué atumar! Y jugamos casi toda la semana. Ahí se me va el dinero, para que sepa, papá. Y tú ya... Más de que mañana no va a haber chance de salirnos, güey, a pasearnos. No, no. Este, ahí es lo que hago. Ahorita es lo que hago. Es como tu hobby por mientras. Sí, la escuela, salgo. Voy a clase de acordeón, este, si no tengo partido, juego fútbol. Si no juego, si no voy a clase de acordeón, juego fútbol o estoy en la casa. ¿Y por qué te gustó el pádel? O sea, ¿por qué ese deporte o...? La neta no sé, está muy chingón. Sí, está muy chingón. ¿Con tus compas de qué? Sí, se agarra cura. Sí, siempre apuesto a la cena y a veces gano, a veces pierdo. O sea, ¿todavía capiche las horas? ¿Todavía a la cena? No, no, ponemos cada quien no sube la hora. Ah, no, está ahí, está ahí, está ahí. Entonces estás estudiando también, ¿en qué año vas o cómo estás? Voy en segundo secundaria. Voy en segundo secundaria. Y ya quiero entrar a la prepa. La neta estoy bien reprobado. Yo creo que la prepa es uno del trayecto de la escuela más perro. ¿Más perro la prepa? No sé que se sintiera que terminarla porque yo no la tengo, pero dicen que está chido. La neta, en la escuela no voy muy bien, que digamos, porque soy bien vago. La neta, no voy casi a la escuela. No, pues es que... Pero cuando voy, trato de hacer todos los peñiles que tengo ahí. Tenías que ser músico también. Ni modo, la escuela no es jainero, ¿eh? No, pero tenemos que estudiar para ser alguien grande, para tener un diploma ahí. ¿Qué te gustaría estudiar, güey? Me gustaría estudiar agronomía. Agronomía. ¿Te gusta el campo, todo ese rollo? Sí, sí me gusta, pero el calor no me gusta nomás. O sea, quieres ser músico, pero no te gustan los borrachos. Quieres ser agrónomo, pero no te gusta el calor. La cariño, la... La tienes así difícil, güey. Pero pues ni modo, le tenemos que dar así. No da de otra. Yo tengo un dilema con un compa, güey. ¿Para ti qué es pelada? ¿Fácil o difícil? De que si yo te digo, no, hombre, está bien pelada. ¿Para ti qué significa? O sea, como está muy... ¿Fácil? ¿Verdad que sí, güey? Está bien pelada. No, mi compa dice que no, pelada está bien difícil. No, pelada está bien fácil. O sea, no, no, no. Está bien pelada eso, güey. Sí, sí, sí. ¿Entonces no la tienes tan pelada? ¿O la tienes pelada? No, no es tan pelada. Está bien, está bien, está bien. Entonces, sales de tu escuela, te vas a cotar con tus compas, llegas temprano, ¿no? Eres muy vago, ¿no? ¿Qué tan vago? Sí, pues dos, tres. Sí soy vago, la neta. Mi papá me regaña que da rato, pero... ¿Qué te dice? Que no salga tanto. Perdón, pero mi hermano es más grande, es más serio, él no sale casi. Y mi hermano chiquita, pues tampoco sale, yo soy el único vago de la casa. ¿Tienes unos hermanos mayor? Tengo un hermano más grande y una hermano más chiquita. Ah, vale, vale, está bien. Sí, tengo hermanos más grandes. Oye, Adrián, ¿y por qué el pilotito? O sea, qué show, ¿cómo está ese rollo de que...? El pilotito fue porque en el rancho hay un señor que se pone entrando ya al rancho, apenas entrando como unos 30 metros, 40, hay una carretita, se llama Don Fidencio el señor, es una carretita y hace ceviche, le pone más tomate que lo que tiene camarón y todo eso, pero desde niño hemos llegado ahí con Don Fidencio, a mi papá le decía copiloto o capi, a mí me decía copilotito o pilotito y ya se quedó el hombre. ¿Qué dices? ¿Iban llegando? Ah, ahí viene el pilotito. Sí, él fue el que me puso el nombre, fue el que me apoyó. ¿Y la misma raza ahí te decía ahí que el pilotito se fue quedando? Pues ya fue cuando subí el video con una perra, tenía como unos 10 años, 11 años, ya fue cuando me pusieron como el pilotito. Ah, ya está bien, está bien. Me quedé como el pilotito. ¿Y si le sabes, güey? O sea, ¿si la agarras tú solo o siempre va tu papá contigo? ¿Cómo está el rollo? La Beyoncé. No, no, sí, viejo, ahí va la cosa, ahí voy aprendiendo poco a poco, ya la sé despedar, ya la sé aterrizar. Mi papá fue el que me acostumbré con mi papá desde niño a volar el avión, estando ya en el aire. Sí, sí, sí. ¿Te la soltabas? Sí, me iba a poner las piernas, ya cuando, pues ya fui creciendo, ya me ponía una almohada y así, porque pues el tablero de una, de una avioneta así está grande y llega como por aquí de la mirada. O sea, ya sentado te llega... Sí, está grande el tablero, pues la neta. ¿Qué es lo primero que se hace? O sea, agarras una avioneta, por ejemplo, un carro, agarras la pinche llave, le picas al botón de abrir, le prendes y... ¡Vámonos! No, no, una avioneta es muy diferente, llegas, este, tienes que drenar el avión, drenar es checar la gasolina, que la gasolina no tenga alguna basura o algo así, porque se puede llegar a chingar el tanque o algo así. Y que traiga gasolina aparte. Sí, que traiga gasolina y checar que traiga gasolina también. Sí, porque no... Se saca el avión, se prende, este, ¿qué otra cosa? Tienes que checar que todo esté bien, se hacen como unas tipo pruebas, pues ya te pones en la cabecera, en la punta de la pista y ya para despegar. O sea, son un chequeo de rutina antes de despegar. Claro, siempre, siempre, siempre que se suba una avioneta. Sí, porque he mirado hoy unos videos que agarran la avioneta y luego ya le van dando vuelta una perilla, güey. Sí, son revoluciones por minuto, le dicen RPM, si no me equivoco. Ok. Es como, eso que dices tú que le van moviendo, si no hace eso, es el acelerador, son tres, pues. Es el acelerador, la gasolina y las revoluciones por minuto. O sea, tú le vas vol... Le tienes que mover a todo. ¿Para que salga más gasolina? Sí, tienes que moverle a todo, es como un carro estándar, un ejemplo, ¿no? ¿Y piensas estudiar algo así o nada más así, ahora sí como lírico? Pues sí, sí me gustaría sacar la licencia de piloto para tenerla de hobby, es así. Esa para tenerla de hobby, como la agronomía, estudiarla, es así la carrera, estudiarla y también la música. Sí, o sea, porque supongo que para que te den la licencia ocupas tantas horas voladas. Sí, tienes que tener teoría y todo eso. Ya, ya, ya. Sí, está chingando. Y, oye, también son como fumigadoras, ¿no? También. Hay aviones que son fumigadores, hay aviones que son fumigadores que... Nosotros tenemos uno, de hecho, le dicen ponis a esos aviones. Ah, ok, ok. Es para... Es para fumigar tierras. ¿Pero una persona o dos? No, más es para una persona. Ah, ok, muy simple. Hay otras que hay, que es para dos, pero más que nada es como para aprender. No lo usan para fumigar. Este, nosotros tenemos una y, y pues, pues, mi papá se dedica a la agronomía. Entonces, aprovechamos ese avión para, para fumigar. Ah, adelante, ¿qué te dice tu papá? Eh, sobre, sorprendele. La neta... ¿Sí le gusta que, que andes arriba o no, o no? Sí, sí, pero me, me gusta más el fumigador, ese avión que dices tú, que la, que la avioneta. ¿Por qué? Pero, pues, no sé, la neta, me gusta más, se me hace más chingón. Me gusta más eso de la borraseada y eso, pero, pues, en la avioneta está más cabrón. Pues, la borraseada es cuando... Es pasar bajito. Y en las... Que te caigas, entonces... No, Dios guarde, sí, se da canijo, por eso le digo en la avioneta. Eso, eso, eso es parte del peligro, ¿no? Es parte del peligro. Y supongo que, eh, al fumigar, pues, se cobra caro por parte del... Sí. Por ser parte del peligro. Pues, es lo que se hace, pues, el que se mete ahí es porque... Se arriesga. Sabe que, que, pues, se está arriesgando. Sí, sí, sí. A pasar bajo de las parcelas y todo eso. Sí, da, güey. Y tu apresores, dale, dale. No, pero... Esos aviones todavía no los sé volar. Como te digo que nomás es de una persona. Está más canijo de aprender, pues. ¿Tú tienes el tuyo? Eh, tenemos, tenemos uno de esos, un pony. Pero nomás es de una persona, pues. Ya, ya, ya. Sí, tenemos que... Eh, para darle a un muchacho para que nos... Para que... Para que me enseñe. Y ese ya lleva dos personas, una en frente y una en atrás. Ah, qué... Sí, es más diferente. Está bien, está bien. Qué chingo, güey, pues, entonces... O, o sea, así que, ¿en dónde querías, en dónde quisieras tú destacar? O sea, ¿como músico, como agrónomo o como piloto? O así que tú digas, ¿sabes qué? Yo voy pa' allá. La neta, eh, pues, estoy bien morro. Estoy bien chiquillo. Todavía nada. Me alcanza pa' todo. Pa' echarle ganas al acordeón, tengo muchos años todavía. Ajá. Este, el acordeón es, pues, estudiaría también. Sí. Pero, pues, tengo 14. Pa' los... A lo mejor pa' los 16, 17... Cambia tu... Ya sé tocar más el acordeón mejor. Ah, bueno. Este, ponle que de ahí para adelante, pues, ya estoy en la prepa y todo eso. Saliendo a la prepa, me voy a estudiar a la agronomía y a lo del avión. Este, un poco de todo. ¿Y cómo empezó esto de ser youtuber o ser, este... Pues, sí, bloguero o como se pueda llamar. Fíjate que cuando tenía como unos 6, 7 años, yo hice un canal con mi hermana. Se llamaba High Five. Este, hacíamos retos y cosas así. Pero, pues, el canal no era famoso. Pues, lo que eran de que unos 50 personas o si no es que menos. Pero, o sea, ahí subías los videos o como transmitías en vivo o como... No, ahí subía los videos. Me llevaba, me ayudaba un primo a grabar. Jugamos a la caja misteriosa y esas cosas. Entonces, estuve en eso. Desde niño me gustó grabar. Ya luego, más adelante, más grandecita, mi papá fue el que me dijo. Ey, loco, métete a grabar. Y ya fue cuando me metí a grabar. Si no, no me meto, la neta. Mi papá fue el que... ¿Y si te llamó la atención más chingos? Sí, sí me gustó. Me gustó mucho. Aparte de que lo hacía por pasatiempo, ganaba dinero. Y así ya tenía mi propio dinero. Y ya lo haces, o sea, lo tomas, lo ves ahorita como un parte de algo así como trabajo. O solamente porque tu día a día así lo empezaste a hacer con la gente, a compartirlo. Pues por los dos, fíjate, porque... Pues la neta, gracias a Dios, no tengo la necesidad, gracias a mi papá. Este, no tengo la necesidad, pero grabar, tener un camarógrafo, tener un camarógrafo, te sale caro, la neta. Sí, claro. Entonces, te llega tanto el video. Ey, ey, buenas noches. Buenas noches, aquí a los presentes, sí te entiendo, carnal. Sale caro el camarógrafo. No, quieren ganar más que uno. Por eso le digo. Yo ni gano, güey, imagínate. Sale más carito, ¿no? Oye, no nada más es el camarógrafo, es el editor, es todo, todo. Pues el que a mí me graba es el mismo que edita, pero pues está canijo porque es el que, o sea, que llega tanto el video y tienes que partir de ese tanto video para darle al camarógrafo. Oye, también estaba viendo, tienes como, en tu canal, es el alyabazo, ¿no? Alyabazo, es otra sección. Es una sección, ándale, porque tu fuerte es la de... El pilotito. El pilotito. Mis vlogs. Tus vlogs del día. Mis vlogs del día. Estaba mirando así como uno como que tipo de que vine a Monterrey y conocía a los de... A Nataniel Cano. A los de Grupo Frontera y cosas así. Ajá. Pero la otra sección es alyabazo. Alyabazo. ¿Qué es alyabazo? ¿Qué haces ahí? Enseño los carros con artistas. Enseño carros con artistas de que... Este es el carro en el que se mueve tal artista. Un ejemplo, con el último que grabé fue con mi amigo Roberto Tapia. Un saludo. Grabé con él y se enseña el carro. Ya enseñamos el carro. La neta, yo no sé mucho de carros. No, por dos. No, no sé mucho de carros, pero enseño el carro. Este, lo enseño los interiores y todo eso. Ya trato de investigarlos un poquito más. Y ya le pregunto dentro del carro cosas a las celebridades. Mire, mire uno que fuiste con Jesús Ojea a su casa, güey. Tiene chinga madral de... Ah, de guitarras. De guitarras o de algo. Ahí fui con él. La intención era grabar el carro también, pero grabamos más la guitarra que los carros. O sea, ese episodio fue al guitarrazo. Al guitarrazo. Ah, me salió eso. Sí. Ok, muy bien, muy bien. Sí, grabamos muchas guitarras. Tiene demasiadas guitarras. ¿Y has grabado con Ernesto, Barajas? He grabado con Ernesto, con el Crío de la Duda. ¿Con qué otro he grabado? Pues he grabado con el Commander. Ah, sí, mon. Con Fidel, ¿no? Con Fidel también he grabado. Sí, he grabado con Maris. ¿Cuál carro ha sido el que más te ha impresionado? Así como que, ay, a ver, que no pensé que este personaje tenga este carro. Así que tú me das la cara. Pues la neta, muchos, muchos artistas me dicen, oiga, les digo, es que se trata de esto y esto. Y me dicen, ay, es que yo no tengo carros chingones. No, le dije, no se trata del carro, se trata en sí de usted, pues. Sí, sí, sí. Pero, no sé, fíjese que no, no. Sí, o sea, ya como que enseñar el carro ya viene por añadidura en el video. Sí, claro. O sea, la intención es cotorrar con el personaje, ¿no? Sí, cotorrar con el músico. Qué chingón, ¿quién te falta o a quién te gustaría estar? Pues, mucha gente todavía me falta, pero, pero como te digo, es el camarógrafo, no sale barato. No, pero pues, ¿qué le hace ahí? Ahí tenemos que darle, de todos modos, pero la neta es bien cabrón, corretear a un músico. Porque cuando no andan esto, andan lo otro. Cuando yo puedo, no puede. Cuando él puede, yo no puedo. O si no puede, o podemos los dos, no puede el camarógrafo. Entonces, está difícil andar correteando a un músico a grabar. Ah, ok, ¿y tú dices para lo de...? Pues sí, ajá. Para tu grupo. Porque los músicos se la llevan fuera o algo así, pues. Ya, ya, ya. Tienes que andar correteándolo, de que, hey, loco, ¿cuándo vamos a grabar? ¿Y cuándo vamos a grabar? ¿Y cuándo vamos a grabar? Ya, ya, ya. Pues, o sea, tienes que acomodarte a su agenda, ¿no? Sí, sí. Pues, y a la tuya, pues, también tienes cosas que hacer también tú, tu escuela y todo ese rollo. Sí, pero ahí... Es un show, ¿verdad? Organizar. La neta sí. Sí, 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 sí. Tienes su rollo, ¿no? ¿Te ha tocado alguna mala experiencia o alguna vivencia así que tú digas, chingados, o sea, no, no... Con los músicos en el canal, gracias a Dios, no. Sí, me da nervios, me da nervios. Me da nervios. Este, con los músicos porque, pues, hay veces que grabo con músicos que en realidad, pues, no... Es la primera vez que los llego a ver en persona, pues, no los conozco. Pero, no, gracias a Dios, todos se han portado muy chingón, muy amables. Qué chido, qué chido, qué chido. Oye, güey, este... Estaba viendo también ahí en tus redes, aparte de lo del llavazo, aparte de lo... O sea, de todo, de todo, de todo, nada más en la escuela decías que te va mal. ¿Por qué dices que te va mal? O sea, la neta, ¿para las calificaciones es malo para la escuela matemática? Para las calificaciones, mal. La neta, ¿para qué te voy a decir que no? ¿Por qué te voy a decir que no? Ah, soy un inteligente. No, es que es algo que, pues, la escuela te ayuda en muchas cosas, ¿no? Claro. Pero yo no voy casi a la escuela. No, menos. Oye, ¿y cuando vas te dicen la...? ¿Qué te dicen la...? O sea, bueno, me imagino que te pasaba más al principio de que las amigas, las niñas... Oye, ¿qué onda eres famoso? O sea, te vi en este video. ¿Qué te decían las maestras, güey? Cuando, pues, yo me hice famoso fue en unos tiempos del virus. ¿De la pandemia? De la pandemia. Entonces, ya llegué a la escuela y ya fue como... Es que no sé, la neta. Sí, sí, sí. Pues, sentí lo mismo, pues, que me seguían tratando igual. Ah, ok, ok. ¿No sentiste un trato diferente? O sea, como que, ay, que querían estar contigo, que te hablaban, eh... No, o... Pues, ¿quién sabe, la neta? Es que en primaria, pues, me llevo bien con todos. Pues, siempre me llevo con todos. No soy una persona de andar peleando, soy peleonero, tengo reportes por peleonero, ¿no? Usted va a irme bien con todos. Ah, güey, güey, qué chingón, qué chingón, güey. Oye, este, estaba viendo también ahí... Yo me voy a sacar la espina. ¿Qué ropa el pinche chiquete? Que te va a quitar la renche y que no sé qué y que... Oye, a ver, ¿cómo está ese rollo, güey? Anda más con mi... Anda más él con mi papá que yo con... ¿Cómo, oiga? Le creemos. Ese chiquete, ahí anda. Ahí anda loco, ahorita está ahí en Culiacán. Ajá. Y sí, anda más... Ahí anda más con mi papá que yo, ¿no? Él dices, oye, parece más tu hijo, ¿no? Sí, sí. De hecho. Y él le dice, eh... Pero ahí anda el chiquete... Dame un chance, ¿no? Ahí anda el chiquete y se la lleva con mi papá. Se la pasan ahí... ¿Fuiste o formaste parte de los Toys? Así es. Ajá. Firmamos parte de... ¿Forum a Saúl? Este... Pues cada quien en realidad la gente lo nombró, pues fue algo que la gente hizo. El nombre de los Toys en sí nosotros no lo... No lo hicimos, pues. Fue Marquitos Toys. Marquitos, pues, Marquitos Toys. Y ya nos juntamos todos y grabamos videos y así. Y la gente lo puso de nombre, Los Toys. O sea, el Toys era de Marquitos. El Toys es de Marquitos. Y luego ya cuando... Ya cuando nos juntamos todos y así, la raza nos puso Los Toys. Pero en realidad nunca tuvimos un canal que se llamara Los Toys, pues. Estaba bien perro o no, ¿no crees? Sí, pero cuando nos organizábamos hasta eso que Marquitos nos decía, este... Pues, yo grabo este video, ustedes graban esto, ustedes graban esto, nos... ¿Hace de cuenta que nos dividíamos el video? Pues, como quien dice, de que, ah, ustedes graban esta parte y yo grabo esta parte. Y si no, grabamos mañana para tu video y cosas así. No, y aparte, pues, supongo que también era un show... O sea, Marquitos, chiquete. Éramos varios. O sea, varios. Entonces, para juntar a todos y que pudieran al mismo tiempo, ¿no? También tenían sus compromisos. Sí, estaba conmigo, pero eran los que se juntaban en ese ratito. Ahí nos íbamos para la playa, nos íbamos para... Para lo que vos me decís. O sea... En buenos tiempos. Sí, sí, sí. Sí, mira, es que yo empecé a verlos, o sea, no sé qué te gusta. Hace cuatro, cinco años por ahí que empezaron a destacar aquí en Monterrey. Porque créeme que cuando salieron los de que el correo de Marquitos y que el Marquitos Toys y que los Toys, o sea, aquí fue un boom, créeme. O sea, mucha gente, mucha gente de que, ay, hasta... Ponían los corridos de ustedes, la cumbia del chiquete, el correo de Marquitos, o sea... Todas esas canciones eran como que... Estos vatos, o sea... Y de verdad, estoy seguro que muchos, raza, mucha gente de aquí de mi edad, O sea, andaban en, no sé, agarraban carretera o agarraban así fiesta... Con la canción. Y agarraban con las canciones porque se sentían parte de como que hicieron tanto match con la gente de aquí Que se sentían identificados y hacían lo mismo, güey. Y hacían racita, la racita y ponían las corridas y... Y a juntar, pues, es lo que hacían, puro desmadre, ¿no? Relativamente puro desmadre. Sí, sí, agarramos cura, pues grabamos vlogs en sí, como quien dice. Este... Grabamos nuestro... Nuestra vida, como quien dice, diaria, lo que hacíamos. Ajá. Íbamos para acá, íbamos para allá. ¿Por qué crees que... Porque crees que... Que se empezaron a distanciar, o sea... O cuál fue algún motivo de los... Cuales dijeras tú, no, pues... A lo mejor nos faltó... Nos faltaron ganas, nos faltaron... Hubo ahí envidia, o uno que otro... No, hasta eso que nunca... Nunca fue así. Todos nos apoyamos mucho. Gracias a Dios, todos nos llevamos muy bien. Este... Pero, pues, ya cada quien agarró su rollo. Yo ya crecí. Pues, tú sabes que las personas cambian cuando van creciendo. Sí, claro, claro. O ya traen otro... Traen otro rollo, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Traen otra mentalidad. Pero, la verdad, yo no sabría decirte por qué en realidad... Como que cada quien agarró para su... Cada quien agarró su rollo, pues... Pero está chido, a lo mejor ya... A lo mejor arman el reencuentro, ¿no? Sí, pues, quién sabe. Pero, pues, estoy muy agradecido con todos los Pleds. Sí, sí, sí. Porque me apoyaron mucho. Me apoyaron mucho y me siguen apoyando. ¿A ti te gustaría volver... O sea, como que volver a estar en colaboración con él o con ellos? Sí, la neta... La neta, sí me gustaría volver a grabar todos juntos. Sería algo muy chingón que todos... Agarrar la cura con todos. Juntos. La neta... Este... Lo perro era que todos estudiáramos juntos. O sea, en la actualidad, ¿tú quisieras que... Para donde jale uno, jalaran todos? Sí, eso me gustaría. Grabar todos, pues. Que fuéramos todo el team. Todos, todos. Los que empezaron hasta los últimos que se metieron al... Al grupo que la gente nombró por... Pues, pues, estoy. Ok. ¿Alguna anécdota, güey? Así que, que, que... Con los Pleds... O sea, así que tú digas... Que esta me marcó. O sea, la neta, sí, sí, sí. Una que sí me marcó mucho fue una vez que fuimos a Hermosillo. Fuimos a Hermosillo. Este... El Chiquete creo que subió una historia del hotel. Salió el nombre del hotel y se llenó mucho de gente. Se llenó mucho de gente y fue algo que... Que dije, qué chingo, la neta. Fue algo que ya, pues, me quedó guardado. O sea, era... No se me olvidaba. Era demasiada. Era demasiada gente, sí, era mucha gente, la neta. No, y créeme que si hacen aquí en Monterrey algo así, la raza se va a juntar. Porque, te digo, como, o sea, como te repito, la raza era como que, ah, agarraba... Estos vatos están haciendo esto y la raza, quítame lo que quiere hacer, no creas. Agarraban ahí su grupito para la madre. Estábamos como en el piso 20, yo creo, o más alto. Y el pitín levantaba las manos y la gente gritaba. Y hasta ya se escuchaba, la neta. No mames. Sí, estaba muy chingón. Y alguna travesura, alguna así que se aventaran. Eh, no. Es que hacíamos... Oiga, no lo vayas a regañar. No, no, no me voy a regañar a mi papá. No, sí, sí hacíamos desmadre, pero no éramos de andar haciendo maldades ni nada de eso. O sea, era más, nada más... La recura entre nosotros, pues. Sí, pues, la idea era pasarla bien, ¿no? Estar ahí con la raza, cotorreando. Y el mismo hotel también, ¿no? Supongo que también les decía, eh, ¿qué onda con estos morros? ¿Quiénes son? Sí, pues, estaban los de seguridad del hotel ahí para que la gente no pasara para... Para dentro, va a abrir la equipe. Sí, ahí estaba. Tu papá me dijo, el niño no toma. No, oiga, yo no tomo. Digo, bueno, le voy a traer agua y una coca. Me dijo, ¿le gustan los bonles? Sí, es que me dijo mi papá que quiere, loco, tacos o... O boes. Y yo dije, pues, bonles, aquí como... Aquí hay, aquí en Culiacán, tacos todo el tiempo. ¿Qué es como tacos de carne asada o qué es lo que más come? Tacos de carne asada. Aparte del marisco, ¿qué es lo que más te gusta? Allá, comer hamburguesa de carne asada cada vez está más cara. Pues no hay pedo, pues yo la sigo comprando, está muy buena, le dije a la chingada. Sí, ¿verdad? Entonces, aparte del marisco, es como que tu top, el Car Junior. El Car Junior, la hamburguesita. ¿Cuál hamburguesa pides, güey? La Wester Bay completa, para que la pidan. Ah, la vas a ver lo cual del Car Junior, güey. En combo mediano y con la coca. Pero, pues, mínimo que te patrocines una hamburguesita diaria, una cosa así, ¿no? No, hombre, soy cliente frecuente. Ahora, hace poquito llegué y me dice la muchacha, pues yo manejo ahí en Culiacán, pues, entonces llegué por el carro y me dice la muchacha, ¿cuántos años tienes? No, tengo 14. Ah, mijo, te di chiquito manejando así. Ahí vivo como a un kilómetro, yo creo, del Car Junior o dos, si no, es que menos. Sí, sí, sí. Me voy en el carro y voy por una hamburguesa. Por una hamburguesa y voy y me meto para el cuarto en una película comiéndome la hamburguesa. Sí, pues, ¿y es doble o la sencillita? La sencilla, la sencilla. Y pasa la raza y te ve bien morro y que, ay, qué pedo, o sea, te pitan y ahí la raza se les hace raro, ¿no? Que un niño ande manejando allá. La neta aquí, la neta aquí es bien raro. O sea, aquí de Monterrey, es que sabes que, ajá, es muy grande y aparte, hay avenidas muy grandes, entonces, aparte los tránsitos también son bien cabrones. Luego la policía también. Sí, allá, allá es más normal. Ver mordión manejando, la neta, sí, es más, es más normal. Pues yo no tengo mucho que me suelte manejando, pero pues manejo ahí con toda la precaución porque está canijo, uno puede andar bien y otra gente puede andar mal y yo guarde. Sí, oye, Adrián, tocando el tema de la música, ¿tu grupo lo quisieras formar? Algo como, como, como quién, o sea, ¿cuál es tu referente musical? Eh... ¿O qué grupo te gusta? Puede ser corridos, a lo mejor, a lo mejor puede ser uno de cumbia, o a lo mejor puede ser uno de pop, no sé, ¿verdad? Supongo que corridos, ¿verdad? Una pregunta, la neta. A ver, tú dime. Este, pues no sé, me gustaría ser de, de... ¿cómo te digo? La neta. O sea, me gustaría ser un, un, un grupo chingón, que la gente reconociera por agarrar cura aparte en los conciertos, hacer corridos, pero que también tengamos nuestras, nuestras cumbres y todo eso. Es que estabas, estabas también visitando con el chiquete en conciertos con tu primo, ¿verdad? Así es, sí. ¿Cómo estaba esa onda? Fue el año pasado eso, o no, el antepasado, creo. Sí, estuvimos ahí y está muy chingón, la neta, agarrar cura con la gente. O sea, quisieras que tu, que tu grupo fuera así como tipo... Agarrar cura. Ah, ok. Agarrar cura con la raza. La neta, porque no tiene caso, pues la gente, pues le gusta la, la, la canción de una, pero pues no tiene caso uno estar parado nomás tocando el acordeón y sin chiste. A mí me gusta andar agarrar, agarrar cura con la gente, que súbete y vamos a bailar aquí arriba y cosas así, pues agarrar cura con la, con la raza. O sea, sí, o sea, interactuar. Interactuar con la gente, pues, no más estar ahí en el escenario. A la gente es lo que le gusta. A la gente le gusta, pues por eso a la gente dice, no, qué chingón ir al concierto de este loco porque pues agarrar cura uno y se mueve machín como, como un ejemplo, peso pluma, ese brinca más que un conejo. Pues tú chingada madre, parece chapulín. Fíjate que me tocó verlo ya en Ciudad de México con Grupo Firme y conectas. No, la neta es un showzón, está chilo el show que hace y Grupo Firme también hace un show muy chingón, la neta, porque me ha tocado. Entonces te gustaría así como que destacar a tu grupo en lo musical, pero también fuera como que en el desmadre, andar agarrando fiestas literal. Sí, 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 para que la gente se sienta a gusto, pues algo chingón. A huevo, a huevo. Pero sería ya más adelante, entonces echarle ganas machín al acordeón. La cantada, qué onda, cómo andas? Me gustaría meterme, mi hermano es el que canta, mi hermano es el que canta, pero me gustaría meterme más adelante a clases de vocalización. Ya, de canto para... Sí, de vocalización. Si cantas o en la regadera o te gustas, o sea, como... Pues cuando estoy solo yo con el acordeón sí canto. Pero, pero de que me dicen, hey, toca una canción en el acordeón, sí la toco, pero no me gusta cantar, pues. Sí, sí, sí. O sea, en tu grupo a huevo, o metes a tu canal a cantar o a un cantante. Así es, así es. Sí, 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 sí. Si no te ves cantando tú. Ajá. Pues quién sabe, la neta. Ya sería cuestión de... Depende de cuando avientes el grito a ver qué tal. A ver qué onda. Tu papá y tu mamá, ¿qué opinan al respecto? O sea, si sigue la música, dale pa' delante. Mis papás me apoyan mucho en todo, gracias a Dios. ¿Y ellos qué quisieran que fueras? ¿Piloto? Pues ellos me van a apoyar, yo sé que ellos me van a apoyar en lo que yo quiera ser. A lo que tú quieras. En lo que yo quiera ser, si yo quiero ser doctor, ellos me van a apoyar. Si yo quiero ser lo que sea, yo sé que ellos me van a dar su apoyo. A huevo, a huevo. ¿Alguna mala experiencia que hayas tenido en el aire, güey? ¿Cómo está ese rollo? O sea, la neta, sí está peligroso. La neta, pues, es que sí está peligroso andar jugando con un avión. Sí. O sea, más que nada porque hay como huecos, ¿no? Hay como espacios de aire. ¿O cómo se les llama? ¿Como unos bajones? Ah, sí, es, este... Pues es por el aire, pues. Es por el aire que se... La una se baja el avión y se sube así, sí. Sí, sí, sí. Lo mismo que pasa en un avión comercial, ¿no? Sí, claro. Te subes a un avión comercial y es como que... ¿Qué miras? ¿Qué es lo primero que miras cuando te subes a un avión? El avión comercial. O sea, la neta, lo primero que miro es en qué asiento me voy a sentar. Es un gato, ¿verdad? Pues sí, ¿verdad, güey? Qué pendejo. Yo lo primero que miro es si el piloto viene despierto, güey, porque donde se quedó dormido, vale, Omar. Se quedó dormido ahí. La neta, lo primero que miro, pues, me subo al avión y voy checando los números. Y que no te toque en pasillo porque venga tu madre en la ventanilla, ¿verdad? Pues, es que la neta, si soy una persona que le está a tirar al baño, a hacer pipí, a tirar el agua, entonces me da vergüenza como pedirle al muchacho que va por el pasillo y me das permiso para ir al baño. O sea, entonces prefieres pasillo. Prefiero pasillo. Que me digan, ay, ¿puedo ir al baño? Claro que sí. Sí, sí. Darle tú la atención. Sí, sí. Oye, también miren tu perfil. O sea, ¿pilotos se toman fotos contigo, güey? Los pilotos de los aviones comerciales se me piden fotos. Se siente bien chingón, la neta. Se siente muy bonito. Que te reconozcan, o sea, hasta ellos mismos, ¿no? Sí, sí, claro. Eres tan morro. Sí, está muy chingón, la neta, pues. Que te pidan una foto, un piloto, un avión comercial. ¿Es lo mismo volar una avioneta a un avión? No, ¿verdad? No, es muy diferente. ¿Qué es lo de...? Tiene mucho, mucho más... Una cabina de un avión es mucho más grande. Y me imagino que obviamente más cosas por manejar. Más cosas por moverle, pues. O sea, si tienes teoría en un avión, yo creo que tienes el triple o mucho más de teoría para un avión comercial. Acá tú, madre. Sí, está acá. No, y luego, pues, llevas también pasajeros, ¿sabes? Sí, está acá en el hijo. Tienes una responsabilidad que llevar de un lugar a otro, pues, como quien dice. Sí, sí, sí. Oye, y ahorita mencionaste un rancho. En Culiacán vives, en Culiacán, pero vas a un rancho. Sí, tenemos, este, el rancho de mi papá, donde tenemos lo que es la agronomía, pues. ¿Qué siembran ahí, carnal? Eh, maíz, tomatillo, frijol, cebolla. ¿De todo? De todo. ¿También andas ahí poniendo la semillita o son los tractores los que hacen todo? Este, pues, no, yo no. Yo qué voy a andar ahí. Ah, es que no te gusta el sol, güey, ¿verdad? Me gusta estar, me gusta estar, este, tirado ahí en la cama, echado. No, ¿cómo crees, güey? Necesitas ahí subirte al tractor ahí ya. Tengo que, tengo que ir a aprender y irme a, sí sé manejar el tractor hasta eso. Ajá. Pero, pues, tiene, tiene su chiste, ¿no? De andar haciendo los surcos de, de tierra. Sí, sí, sí. Con el tractor y todo eso. No, está bien. Yo tengo que ir a, a subirme a una viveneta. Claro, cuando guste. Yo ya me invité solo. Sí, sí, cuando, cuando guste vamos y. Y nos echamos una vuelta. Nada más que no la, sí la voy a manejar el sol, güey, no me va a caer yo. Sí, 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 como no. No, pues, vamos para allá hacer, hacer algo. Oye, Adrián, vienes a Monterrey a, también, o sea, no nada más le quieres pegar a la agronomía y al músico y todo ese rollo. Quieres a, a, también como a emprender, ¿no? Acá en Monterrey, algún giro como de restaurante o algo así. Este, eso estamos viendo ahorita. Eh, vamos a, próximamente, mi papá quiere poner algo aquí, aquí en Monterrey. Queremos poner algo, algo chingón, algo diferente, pues. Sí, sí, sí. Este, fíjate que no he tenido, eh, la oportunidad de probar los mariscos aquí en Monterrey. Sí, pero yo te voy a decir algo, como los mariscos de Culiacán no hay dos. No. Entonces, vamos a hacer un restaurante aquí, si Dios quiere, próximamente, y van a hacer estilo Culiacán, igualitos. Porque están los de Mazatlán. Ajá. Y la neta, yo he probado los dos y me gustan más en Culiacán, güey. Sí, a mí se me hacen más buenos mariscos en, en Culiacán, en Mazatlán. Sí, 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 sí. No. Entonces, ¿quieren hacer algo, algún, algo tipo así relacionado? Algo culichi. Algo culichi aquí. Algo culichi. Es verdad, porque hay muchas, o sea, hay muchos restaurantes aquí que, no, que, eh, cocina estilo Sinaloa, y que esto estilo Sinaloa, y estilo Culiacán, y estilo, y no, güey, no, o sea, no le, no, lo siento que no, pues, no, no. No saben igual. No es lo mismo. Pues mañana vamos a, a que los pruebes. Vamos a ver qué, qué roja. Te invito unos, hay unos crudos para que los pruebes ahí. A ver qué, qué onda. Sí, sí, entonces. Vamos a calificarlos. Se quieren adentrar, adentrar así a algo. Imagínate un, un grupo en vivo ahí, ¿no? También. Eh, en la, pues, eso, van a ser los planes, si Dios quiere. Hacer algo, algo chilo que, que la gente le guste. ¿Tienen pensado algún nombre, o apenas andan viendo? Todavía no tenemos pensado un nombre en específico. Estábamos viendo a la otra vez, pero no tenemos un nombre ahorita. No tienen. Queremos ver cómo, cómo le ponemos. Supongo algo relacionado. Algo relacionado con Culiacán. Claro, algo relacionado con Culiacán para que, pues, se distingue que son mariscos de, de Culiacán. Al, aparte del, aparte de, este, ¿sabes qué? Ojalá y también pudiera ser que el marisco fuera reciente, güey. No sé cómo le hacen los restaurantes que, que manden congeladas las cosas. Obviamente supongo que viene algún camión congelado, el marisco y todo ese rollo. Pero que sea fresco. Sí, claro. Porque, o sea, no, no creo que haya algún tipo de restaurante aquí en Monterrey que el marisco venga de días del mar. Ah, ok. Va a haber pura cosa chila ahí, es lo único que sé. Mi papá no mete cosas cochinas a, si va a hacer algo bien, lo hace, si va a hacer algo, lo hace bien, pues. Es correcto. Entonces a mi papá le gusta hacer las cosas bien, entonces yo sé que va a ser algo, algo chingón. Sí, sí, sí. Ahí vas a estar ahí presentándote en el grupo. Claro, ahí vamos a estar comiendo todo el día gratis. ¡Ay! Ah, o te gusta la golletiza, entonces. Claro, claro que sí. No, pues de gollete quién no. Yo también voy a ir a ver, ¿dónde está mi compadre? No, no, ahí anda, pues ahí me acoplo la golleteda. Claro, claro. Es lo más rico, ¿no? Cuando no pagas. Sabe más rica la comida cuando uno no paga. Cariúnor, ponte listo, para que se patrocine algo, ¿verdad? Sí, claro. Tiene que, hay que nos mande un mensaje el Cariúnor que nos manden una bola de Western Bacon. Una bola de Western Bacon. Diaria no, una diaria para ir para la raza. La neta, sí me como como unas dos hamburgas a la semana. Sí comes tanto, güey. Sí, pero hago ejercicio, pues hago fútbol y todo eso, corro un chingo. Oye, volviendo al tema del deporte, ¿tomateros? ¿Cómo está el rollo? ¿Venados? ¿Béisbol o fútbol? No, soy tomatero, y otra cosa es que veníamos hablando ahorita, pues yo sé que les voy a caer mal a todos los que están aquí a lo mejor, pero yo soy de las chivas, ¿eh? ¡Gatuma! ¿Cómo, güey? Yo soy de las chivas, Diego. Eh, yo soy tigre, güey, ¿qué onda? No, pues somos contrarios, la neta. La neta, se confiaron a chivas, plesio, no hubieran ganado. Es que la neta, la neta, hubo ahí algo. Yo vi el partido y hubo algo. ¿Cómo, cómo sacas a...? La neta, ni siquiera cómo se llaman, pero solo sé que sacaron a un jugador muy bueno. De las chivas, a la neta y vega. Yo nomás escuchaba a un mentado chiquete, le mandé mensaje al chiquete, güey, y le mandé una foto. ¿Estás jugando o qué, güey? Sí, no, güey, sí me mandaron ahí. Sí, lo mencionaron. Hay uno que le dicen el chiquete, ¿verdad? En chivas. Un partido, sí. Sí, Iván Simón. Le digo, hasta en la tele sale, loco. Gato, güey, el viejo, sí. Jugando fútbol, el viejo. Oye, güey, sí, le digo, yo siento, güey, que hubo ahí algo. O sea, porque, ¿cómo sacas al mejor jugador de chivas? ¿Cómo sacas y luego de repente...? Sabe, a lo mejor, haber querido el de las chivas que ganaron los tigres. ¿Tú crees que está arreglado eso? Yo soy chivero, eh. El que me quiera caer encima, yo soy de las chivas, ¿no? Porque cada vez sabían. Oye, ¿y por qué chivas? O sea, ¿por qué...? Porque mi tío es 100% chivas. El hermano de mi mamá, mi tío Beto y mi tío César son 100% chivas. ¿Vivieron la final, supongo, en familia? Este, no, ellos viven en Estados Unidos. Ah, ok, 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 muy bien. Pero a ellos les gusta machín el fútbol. Ay, perdón. Y específicamente las... Les gusta machín el fútbol, desde niños. Ajá. Por las chivas, y pues yo le voy a las chivas, ¿no? Ellos dicen las chivas, yo le voy a las chivas. Ok, pero fútbol allá en Culiacán no es tan destacado, ¿no? Es más el béisbol. Es más el béisbol. Ajá, es más el béisbol. ¿Dorados está en Mazatlán o es Culiacán? No, en Culiacán. Es de Culiacán. Los dorados están en Culiacán, pero, pero, pues... ¿Quién sabe? Los dorados no sé yo nada de eso, la neta. ¿Ni sus luces nada? Ni sus luces, así ya. Está bien, está bien. ¿Qué prefieres? ¿Irle a las chivas o a los tomateros? No. O sea, escoge uno. ¿Quién sabe? O sea, ¿te gusta más el béisbol o el fútbol? Pues me gustan más, me gustan los dos, me gustan los dos, pero yo creo que... Pues es que tomateros es Culiacán, pues, pero le voy a la chivas de todos modos. Le sigo yendo a la chivas. Hombre, pues, se me hace que... Bueno, vamos a despedir el podcast ya. No, le sigo, le sigo... Yo le voy a la chivas, soy 100% chivas, eh. No, pues está bien, Adrián. Oye, Adrián, ¿algo más que gustes agregar a este podcast? Pues, ¿qué te diré, no? Pues, muchas gracias por vernos, dado la invitación aquí a tu programa. Que chingón, la neta. Pues me eché una vuelta para Monterrey, aparte de que, pues, vine para acá contigo, me voy a dar la vuelta a Monterrey. Mañana nos vamos a... Voy a aprovechar. A echar la vuelta, nos vamos al Top Golf. Claro, sí, sí. Papá, él no sé dónde mares hay aquí, pero mañana nos buscamos para... No, no, hay que ir al Top Golf. Ah, bueno, nos vamos a echar la vuelta mañana para allá. Perfecto. ¿Alguna red social que quieras compartir, tu canal? Eh, me tengo en Insta como eljombajopilotito210 y en YouTube el pilotito. ¿Algo que le quieras decir a tus fans o a tu raza que te está viendo a tu público? Pues, que muchas gracias por el apoyo que nos brindan. Este, qué chingón que nos sigan apoyando. Hay muchos que ahí nos tiran, pero pues... Ay, estoy en la cama que estaba rascándome los huevos bien a gusto. Ahorita... Ahorita que me... Viendo los comentarios, pero, pero... A ver, es que sí me va para abajo, pero... Oye, güey, qué bueno que tocas ese tema, carnal. Una vez yo me metí en tu Instagram y me estabas en un en vivo acostado en tu cama. No sé si rascándote algo, pero estabas acostado. Y no, que pa' los pinches envidiosos y que la heria y que... Ah, fue un video, fue un video. Pero, o sea, bien enganchado, estabas bien. Estaba bien morrío. Sí, mon. Pues, estoy morrío, pues, pero tenía como 11 años cuando grabé ese video. ¿Y qué pedo, güey? Te tiraban... Fue porque... Porque... Porque me enojé, porque grabé que me había puesto y la gente... Ah, que presumido eres y la chingada. Y le dije, ¿por qué? Y grabé un video y lo subí. Pero ya no me fijé en eso, la neta. No es como que me fijé. Gerard siempre va a haber, ¿no? Gente envidiosa, gente... Me fijé con otras cosas, mejor. Pues, sí. O sea, en un comentario que te hayan puesto ahí de que... Ay, ¿qué pedo, güey? De hecho, puse... ¡Ese es clon! Grabé un video. Mira, grabé un video. Y lo primero que les dije... Miren, en este video van a poner en los comentarios... Tengo un changuito. Entonces, les dije... En lo primero que van a decir es que el chango yo lo maltrato y que no sé qué. Si supieran que el chango vive mejor que ustedes. O sea... Come bien. ¿Qué come, güey? Platanito y todo. Lo tratan como rey. O sea, ¿eso es literal su comida fuerte? ¿O es como una fruta...? No, pues les gusta comer plátano, loco. El chango a todos les gusta la banana. A todos los changos. Cabrón. A ver, aclara, güey, eso porque... A los monos, a los animales, ¿no? Sí, sí. A los changos. Los changos, claro. Los changos. Sí, sí. Sí. ¿Es difícil tener un animal así, güey, ese tipo? No, la neta, pues, depende porque hay unos que vienen, pues, los maltratan o cosas así, los que los venden. Entonces, hay unos que ya vienen como que más agresivos, pues. ¿Has tenido uno, dos, varios o...? Hemos tenido un... Tuvimos un changuito que se llama Pepe, que vivió como unos tres, cuatro años. Este... Y sí, creció más chido. ¿Qué le pasó a Pepe, güey? Pues teníamos unas cuerdas en una jaula y... Y de una se como que se colgó de las cuerdas, o sea, se enrolló en ellas. No mames, güey. Y se murió. O sea, él solo se... Se enrolló solo. Está loco, a eso estuvo loco. No mames, güey. Y tenemos una changuita que se llama Dulce y un chango que se llama Botas. Una changuita y la pasada pareja. Sí, una changuita y un changuito. Qué chingón, qué chingón. Ahí tenemos dos. Oye, Adrian, pues, muchas gracias, güey, por haber estado aquí. La verdad, me siento muy orgulloso de que estés aquí. Me siento muy contento. Te lo repito otra vez. Esta es tu casa cuando quieras venir. Muchas gracias. Ojalá no sea la última vez que vengas. Cuando quieras venir aquí. Aquí tienes tus puertas abiertas, ya sabes. Ahí en Culiacán cuando guste irnos. Bueno, ojalá vamos también... ¿Cuándo te regresas? ¿El lunes? ¿Me regreso el domingo o lunes? Ah, pero nos vamos para allá, entonces. Ya está. Alguien te vino a pintar. Bueno, carnal, muchas gracias por estar aquí otra vez. ¿Algo que quieras agregar? Todo bien. Todo bien. Muchas gracias, que pues, de nuevo, muchas gracias por el apoyo. Cuídense mucho. Y pongan ahí cosas chiles, no pongan comentarios malos. Muchas gracias, Raza, por estar viendo este episodio. Síganse suscribiendo al canal. Compartan, denle like. Aquí en los comentarios pongan ahí la cotorrea con el compa Pirotito ahí. Pónganle unos comentarios, como veis, al canal, que no sean ahí malos. Muchas gracias. Sigan compartiendo. Pongan en los comentarios también a quien les gustaría que invitáramos también. Y, pues, bueno, esto fue con el pilotito Jorgeando el Podcast. ¡Oh! Pongan en los comentarios. Pongan en los comentarios. Pongan en los comentarios. Pongan en los comentarios.